¿Cuál es tu problema? Yo estaba allí en un negocio, el 24. Me sacó el machete mío. Cuando fui a buscar el machete me lo pegó a mí mismo. ¿Señales heridas? Ellos son un grupo. ¿Y eso qué tienes? Ellos son un grupo y yo soy solo aquí. Entonces los policías los ven a ellos armados. Habla mal duro. Los ven a ellos armados y a uno lo ve desarmados. A ellos no les quitan una arma. Pero si ven a un dominicano con un machete o algo, una vez se los quitan. Pero a los haitianos no. A los haitianos los agarraron de una vez, los agarraron presos y que por esto, a los 15 minutos está suelto de una vez. Amenazando y jodiendo a uno. Además estoy aquí en mi sociedad porque yo no estoy obligado a darle de mi trabajo a nadie. Nadie estoy obligado a darle de él a nadie. Entonces él lo que está obligando es que él sea como una forma como atacando el haitiano tiene que mandar en verdad en Haití. Yo estoy en mi país. Yo creo que no puedo dejar a mi país por ningún haitiano. Es lo que tiene que irse. Como mismo ellos llegaron aquí e hice para sus hijos. ¿Tú me entiendes? Porque aquí lo que es un bandado haitiano que vienen de brujería, que no saben nada. Lo que saben es matar gente sana. No saben nada tampoco. Una barra de haciendo brujería, una barra de baña, haciendo disparate, haciendo cosas. El haitiano así. En verdad lo que se quiere coger, si sigue así se va a coger la República Dominicana para ellos. Entonces nosotros los dominicanos estamos durmiendo en eso. Tenemos que despertar temprano. Porque el pamo que no se cura con tiempo no tiene remedio. Y si dejamos que ellos se amplien así como se están ampliando, olvídense que nosotros los dominicanos somos perdidos. Porque ellos de ninguna manera quieren saber nosotros los dominicanos. ¿Cómo es el nombre tú? José Ramón Núñez. ¿Cómo es el nombre tú? ¿Cómo es el nombre tú? De la República Dominicana. Bueno, aquí estamos. Para que ustedes vean que esto está totalmente arrabalizado en Higüey. Miren, los haitianos tienen el área acogida. Tienen el área, todos los sitios, la orilla de los ríos, los caudales. Lo tienen totalmente arrabalizado. Eso es increíble lo que nosotros estamos viviendo en esta sociedad. Buen día. Es increíble, miren, lo que es esas casas que ustedes ven ahí en esa orilla del río. Esa casa. Para allá. Todas las orillas, todos los tienen invadidos, todos los tienen cogidos. Todos tienen un desastre. Centro de brujería por la orilla de los ríos y toda la vaina. Este joven que está aquí fue agredido por un nacional haitiano. Por lo mío. Por lo de él. Y le exige a él que le dé dinero. Oye, que le dé dinero a los que han llegado esta gente. Ya ustedes pueden ver. Ahí está él, miren. Está herido. Me llevaron a la cosa y le puse una querella. Está herido. Lo llevaron a la policía. Lo soltaron. A él le quitan el machete si lo encuentran con un machete. Para defenderse. Y ya no puede andar más con machete. Eso es para que ustedes vean lo que se está viviendo. Como si le echaron a andar con su machete. . .